Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Seguimos dentro de las desigualdades y hoy vamos a ver las desigualdades cuadráticas utilizando el cuadro de variación. De una sola vez, o sea, les voy a enseñar cómo resolver desigualdades cuadráticas con una variable y vamos a usar el cuadro de variación. ¿Qué es eso del cuadro de variación? Bueno, aquí vamos a hallar puntos críticos, vamos a evaluar el signo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, nos dicen, mire, resolver x cuadrado menos 8x mayor que menos 2. ¿Qué vamos a hacer? Simple y sencillamente x cuadrado menos 8x, ¿sí? menos 8, perdón, es menos 8 más 2x mayor que 0. Si lo ordenamos, es x cuadrado más 2x menos 8 mayor que 0. Ahora, esto lo podemos resolver, como es una cuadrática lo podemos resolver por un caso de factoreo por la fórmula general. Si lo resolvemos por un caso de factoreo es un caso 6. ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de x cuadrado x, el signo del segundo término, más por menos, da menos. Signos distintos se restan. Dos números que restados me den 2 y multiplicados me den 8. 4 y 2. A 4 le quito 2, 2 y 4 por 2, 8. De aquí van a salir los puntos críticos. Y estos puntos críticos me van a ayudar a armar el cuadro de variación. ¿Y cómo los voy a sacar? Bueno, x más 4 igual 0. Entonces, x1 es igual a menos 4. El primer punto crítico es menos 4. Y el otro va a ser x menos 2 igual 0, x2 es igual a 2. Ok, ahí tengo los puntos críticos. ¿Qué voy a hacer ahora? Si ustedes se fijan, tengo dos intervalos. O sea, tengo x más 4, tengo x menos 2 y vamos a ver el signo. Y vamos a armar el cuadro de variación. ¿De acuerdo? Más o menos, aquí está menos infinito, aquí está menos 4, el 0, el 2, que es el que nos salió. Y aquí está más infinito. Ahí está la recta numérica representada. Entonces, vamos a ver el signo. ¿Ok? Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Este es el cuadro de variación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer punto crítico es menos 4. Entonces, vamos a probar un número antes del menos 4. Por ejemplo, el menos 6. Menos 6 más 4, menos 2. ¿Qué signo nos dio? Negativo. Entonces, aquí va a ser negativo. Ah, ok. No me interesa cuánto me da. Me interesa el signo. Fíjese bien lo que hice. Menos 6 más 4, menos 2. ¿Qué signo es? Negativo. Probemos uno después. El 0. 0 más 4, 4. ¿Qué signo tiene? Positivo. Vamos con el otro. El otro punto crítico es 2. Ok. Uno antes del... Agarremos un número entre menos infinito y el 2. El 0. 0 menos 2, menos. Negativo. Después del 2, el 4. 4 menos 2, 2. Signo positivo. Y ahora veamos el signo. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Más por más da más. Repito el signo. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Más por más da más. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a ir a buscar? Lo que nos dice la desigualdad. Mayores o iguales que 0. Si son mayores o iguales que 0, tiene el signo positivo. Entonces, el conjunto solución es desde menos infinito, desde menos infinito hasta el menos 4, sin tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es estrictamente mayor. Unido a 2 hasta más infinito. Y esa es la respuesta. Ok. Insisto. No se toman en cuenta los valores críticos. ¿Por qué? Porque la desigualdad es estrictamente mayor. No es mayor o igual que. Vaya señores, así la vamos a resolver. Y ahí están, ahí están las, las qué? Las cuadros de variación. ¿De acuerdo? Cópielo, cópielo. Pausa el video ahorita y cópielo. Bien, sigamos. Vamos a hacer otro ejemplo para que se ubique. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo para que se ubique. El cuadro de variación es único para cada ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuadro de variación depende de los puntos críticos. ¿Ok? Número 2. Veamos otro por ejemplo. Nos dicen, mire, x cuadrado menos 12x más 35 menor o igual que 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, caso 6, veamos si lo podemos resolver por un caso 6. Raíz cuadrada de x cuadrado x menos, menos por más da menos. Signos iguales. Se suman dos números que sumados me den 12 y multiplicados me den 35. 5. 7 y 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 7 por 5, 35. 7 y 5. ¿Ok? Entonces, ya que lo tenemos así, vamos a sacar los puntos críticos. ¿De acuerdo? Acuérdese que vamos a sacar los puntos críticos. Y cada factor lo vamos a igualar a 0. x menos 7 es igual a 0, entonces x1 es igual a 7. Primer punto crítico. x menos 5 igual a 0, entonces x2 es igual a 5. Segundo punto crítico. ¿Ok? Vamos entonces a hacer el cuadro de variación. ¿Cuántos factores tenemos? Dos. Tenemos x menos 7 y tenemos x menos 5 y vamos a ver el signo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cuadrito de variación. ¿Ya? Aquí va a ir la recta numérica, menos infinito, aquí está el 0, aquí está el 5 más o menos. ¿Ya? Bueno, aquí está el 5, aquí está el 7. Me interesa que pongan los signos, los puntos críticos. ¿De acuerdo? Eso es lo que interesa en el cuadro de variación. Que vayan los puntos críticos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y vamos a ver entonces. Entonces, ¿qué dijimos? Que íbamos, vaya, el primer punto crítico es 7. ¿Ok? Antes del 7 probemos el 5. 5 menos 7 menos 2. ¿Qué signo tiene? Negativo. Después del 7, el 10. 10 menos 7, 3. ¿Qué signo tiene? Positivo. Vamos con el otro punto crítico, 5. Probemos uno, un número entre menos infinito y 5. 0. 0 menos 5, menos 5. ¿Qué signo tiene? Negativo. Después del 5, el 7. 7 menos 5, 2. ¿Qué signo tiene? Positivo. Vamos con el signo. Menos por menos da más. Menos por más da menos. Más por más da más. La inequación. Menor o igual que 0. Entonces hay que incluir los puntos críticos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ok. Menores o iguales que 0. Signo negativo. Entonces va a ir desde 5 hasta 7. ¿Por qué los incluyo? ¿Por qué los incluyo en el intervalo del conjunto solución? Porque la desigualdad me dice que es menor o igual que 7. Entonces hay que incluirlo. ¿De acuerdo, chicos? Hey, no se les olvide copiar la clase en el cuaderno. Anote las preguntas que tenga. El video véalo las veces que quiera y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.